¡Suscríbete! 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 Aplausos ¡Se apaga a Nelly! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No voy a ser tan fácil! ¡Vamos! ¡No voy a ser tan fácil! ¡15 segundos! ¡Vamos! ¡Venga, ni los pulmones! ¡Pito acá! ¡Bienvenido! ¡Aquí va a ser un nuevo campeonato! ¡Vamos a comunicarse con el campeonato de Camila Sintorana! ¡Era un nuevo campeonato! ¡Uuuuh! ¡Canta pues por ahí! ¡Vamos a pasar los puñetitos centro del reglo! ¡A este tachuelo michoacano! ¡Ahí lo vemos pasito con todo! ¡Gobriándole a uno de los reglas! ¡Era un nuevo campeonato! ¡Aquí va a ser un campeonato! ¡Aquí va a ser un campeonato! ¡Gobriirito! ¡Canción a un nuevo campeonato! ¡En el nuevo campeonato! ¡In el nuevo campeonato! ¡Den el nuevo campeonato! ¡Adiós! ¡In el nuevo campeonato! ¡Exacto! ¡Gracias, señoras y señores! ¡Con el nuevo reporto de suerte!